que los astros te sean propicios bueno estamos todavía en enero en el primer mes del año y ya estamos preocupados por situaciones complicadas a nivel mundial esto que se ha producido este y este tsunami por una erupción de un volcán submarino en el archipiélago de tonga bien como lo dijimos en nuestra revista ya en la revista del año 2022 ya empiezan a cumplirse los pronósticos aquí habíamos puesto yo le hemos puesto año de los desastres naturales que queremos decir con esto es que por posiciones astrológicas por una serie de factores incluido todo está este tema filosófico del año del tigre según el horóscopo chino es el tigre del agua todo eso ha llevado a que los conocidos los astrólogos los investigadores podamos adelantar que este es un año muy movido y que sobre todo como dije el agua el agua va a estar muy movida aquí también sufrimos este este desborde este oleaje anómalo verdad sobre todo en la bahía de paracas que inclusive no tuvimos pues la alerta al momento pero la pregunta es va a continuar este problema va a empeorar vamos a ver qué es lo que nos dice en este momento el tarot vamos a sacar tres cartas y en este instante lo que nos menciona es que hay que estar muy alerta porque va a seguir la actividad de este volcán submarino y como dije de otros volcanes en el mundo y acá en perú en arequipa así que a estar prevenidos a estar alertas creo que va a ir bajando la intensidad poco a poco va a ir bajando la intensidad pero todavía va a seguir en actividad así que todavía por ahí no es bueno hay que tomar la precaución sobre todo para acudir a las playas ya estar muy atentos a lo que nos dice la marina de guerra del perú bien entonces ya lo sabe va a continuar la actividad vamos a seguir con oleajes va a haber otro tsunami creo que sí por lo que veo acá en el mundo y esto va a repercutir por aquí las aguas muy movidas no sólo eso ya te contaré más recuerda el 9 6 7 24 24 24 24 es nuestro número de whatsapp que los astros desean propicios